La falla ocurrió en Argentina y afectó el sistema de transmisión entre Yacyretá y Salto Grande. Colapsó el abastecimiento, pero todos los sistemas de protección actuaron en conjunto, destacaron los jerarcas. La causa del problema no fue comunicada por Argentina. Desde el punto de vista energético, Uruguay es absolutamente autosuficiente. Y podríamos desconectarnos de Argentina desde el punto de vista energético. Ahora, le puedo asegurar que es una muy mala decisión desde el punto de vista de cualquier contingencia que tengamos, no nos vamos a poder ayudar mutuamente. En el barrio, trabajamos en equipo. Durante el evento y para ayudar a que Argentina se reconecte, Uruguay la abastece. No quiere decir que Uruguay esté, digamos que esa energía que le estoy mandando a Argentina no la uso para recuperarme yo. De lo que se trata es de ir levantando todo el sistema al mismo tiempo para evitar nuevas inestabilidades, porque si se vuelve a caer Argentina nos vuelve a perjudicar. Por tanto, una vez que Argentina normalice su situación, el evento quedará superado en nuestro país. Yo diría que tenemos que ser cautos, tenemos que seguir acompañando el proceso de Argentina, pero yo le diría que si tiene su vecino que todavía está apagando el fuego, usted tiene que estar atento y saber que está en una situación que no es la normal. Por tanto, yo les diría que la tranquilidad de que no va a pasar nada catastrófico, más allá de tener alguna pequeña interrupción en algún otro momento, pero nadie puede garantizar que hasta que Argentina vuelva a la normalidad, no tengamos alguna instancia que nos arrastre. Ute informó en la conferencia que el 88% tenía restituido el servicio y que en la tarde la conexión se normalizaría para el resto de los usuarios. Gracias. 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 Gracias.